Después de ver este sencillo truco casero, te aseguro que no volverás a tirar tus ollas o cazuelas quemadas. Por más quemada que esté, te aseguro que te quedan como nuevas. Y los ingredientes que vamos a utilizar son bien sencillos que prácticamente todos tenemos en casa. Lo primero que hacemos es, en la olla vamos a agregarle agua. Hay que tratar de tener lo suficiente, incluso si no, antes de ponerla a hervir, le agregamos poquito más agua. Vamos a ponerle un cuarto de taza de vinagre blanco. La cantidad es en base a esta olla, dependiendo del tamaño, le vas agregando tú más cantidad. También vamos a ponerle sal, vamos a ponerle aproximadamente dos cucharadas copeteadas. Ahora sí lo que tenemos que hacer es ponerle a hervir y como te mencionaba, vamos a ponerle aquí un poco de más agua para que nos ayude a limpiar también las partes de arriba. Mientras comienza a calentarse el agua o comienza a hervir, vas a ver que desprende poco a poco eso quemado. Después hay que dejarlo enfriar, importante ya que tenemos que lavarlo y así poder evitar que te llegues a quemar, ¿sale? Entonces vamos, ahorita en este momento que ya está fría, vamos a tirarle toda el agua. Y como podrás observar, el solo hecho de hacer esta mezcla, de calentarla, ponerla a hervir, nos ha ayudado a eliminar más de un 60-70% de lo quemado, como puedes ver, fácilmente lo ha desprendido. Pero ahora lo que va a seguir va a ser un paso más. Pero antes que nada me gustaría saber de qué parte nos estás viendo. Déjamelo en los comentarios. Ahora vamos a ponerle un poquito de jabón para poder tallarlo. Yo te recomiendo que utilices una fibra de estas que son especiales, que son suavecitas, no te rayan tanto, prácticamente no te rayan. Y vamos a estar tallando muy bien para que nos ayude a eliminar, a desprender todas esas quemadas, todo lo quemado que aún se puede ver en la olla. Poco a poco lo vamos a estar haciendo y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Incluso si en tu caso no fue mucho lo que te quedó de quemado, puedes utilizar solamente tu esponja con la que lavas normalmente los trastes. Ya tienes estas dos opciones. Aquí seguimos tallando y pues como puedes ver ya tenemos más de un 90-95% de haber eliminado todo eso quemado. De verdad este tip es 100% efectivo. Yo lo he utilizado varias veces en distintas ollas, distintas cazuelas y el resultado siempre es perfecto. Espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber dejándome un comentario. Nos vemos en el siguiente video.